Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara, de penúltimo lingera, y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo... Música de esta ciudad, pero esta ciudad es una ciudad nueva, no es el Buenos Aires de 1940. Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, que en corzo de astronautas y niños, con un vals, me baila alrededor, baila, vení, vola. Música de esta ciudad, ya sé que estoy piantao, ya sé que estoy piantao. Estamos ahora grabando. Se presenta el famoso festival de la canción, ahí estábamos sin plata con Ferrer, yo a veces le ganamos un premio de dos milcientos dólares, a veces nos ganamos los dos milcientos dólares, le pimos y nos presentamos con balada para un loco. Música de esta ciudad, ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Toda la gente la daba como ganadora. Eso yo recuerdo, porque mira, eso yo recuerdo. Me acuerdo con nosotros, yo estoy con todos los compañeros. Laura estaba en el jurado, estaba en el jurado. ¿Lo votó? ¿Lo votó? Claro, lo votó. Y después, un último día, la sacaron a ella, fue cuando votó el pueblo, que yo me la agarré con el pueblo y con el intendente, y ganó un tema que ya repetitivo, ya común, vulgar, que era el último tren. Sí, pero el que ganó realmente, no hay mucho que ganar la balada para un loco. La que triunfó fue balada para un loco, a pesar de que había terminado. Nosotros le damos un triste diploma. ¿Cómo te piensas? Y fue la demagogia del intendente en esa época. O sea que no querían votar balada para un loco, porque decían que no era un tango, y parecía que balada para un loco se estaba, acababa con todo el, una época de tango, estaba acabando. Y acabó. Yo creo que se inicia en el año 69, el fin de una cosa, y comienza el principio de una nueva canción. Buenos Aires ya tiene una canción nueva, que fue balada para un loco, y todo lo que venía. A pesar de que, a pesar de que balada para un loco inicia algo, todos los que siguen, que quieren ser también tango moderno, no lo hacen. La única es el área blanca. Ahora, ¿vos crees que balada para un loco es la que inicia la nueva canción? Sí, 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 totalmente. Ahora, ¿por qué crees que balada para un loco, ese es un capítulo, se identifica tan bien? ¿Qué hiciste vosotros? ¿Por qué? No, eso fue después. Fue posterior porque fue una terapia. Porque balada para un loco fue la que la cantaban en el auspicio. Tanto las locas como los locos, los enfermos de tarde. Y fuimos de tocar tres veces. Creo que era uno de los pocos países del mundo. ¿Cuál era la reflexión? Ah, impresionante. Era una emoción así. Creo que fue una de las cosas más lindas que hice en mi vida. Tocar para esta pobre gente enferma. ¿Te escuchaban los cantos? ¿Cómo si me escuchaban? Me escuchaban y lloraba, se emocionaba. Encantaban todo el coro con nosotros. Era todo el quinteto llorando y a Medita llorando y el público todo llorando. Los locos ahí. Es impresionante. Comimos con ellos, con algunos de los locos más o menos tranquilos. Y fue realmente... Tres veces estuvimos. Hasta conocí allí. Tuve el honor de conocer al famoso Jacobo Fichmann. El famoso poeta. ¿Cómo lo sabés vos? Bueno, me extraña bien. No conocí a los poetas argentinos. El más importante de todos los poetas argentinos. ¿Cómo no lo conocí? Para nada. ¿No conocés a Jacobo Fichmann? Nada. Ni su poesía ni nada. ¿Cómo? Por Dios. Yo tengo un libraco, todos los libros de él que quería hacer de música, no podía. Tuvo 24 años encerrado en un vicio. Y no quería salir porque si no tengo a nadie, pues decía. no sabía. Y se quedaba ahí en un auspicio. Y ni ahí se murió así. Venir, volar en ti. Quédeme así, pianta, pianta, pianta. Ábrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. De vivo la feliz. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Loco es lo que yo! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco es lo que yo! ¡Loco es lo que yo! ¡Loco es lo que yo! Gracias por ver el video.